Les invito a conocer un invernadero con estructuras ideales que queremos para la floricultura colombiana. Primero, que tenga muy buena ventilación, que las plantas logren tener en su entorno muy buena circulación de aire, que permita sacar ese aire que está denso, lleno de plagas y enfermedades y migrar hacia el exterior y entrar, renovar con un aire puro. Lo segundo que queremos encontrar en la floricultura es un suelo muy poroso. Un suelo de este tipo, la porosidad la puede alcanzar usted incorporándole cascarilla, incorporándole un buen compost, pero un compost muy buen preparado, que tenga la mínima cantidad de microorganismos dañinos. Ojalá, al tener un compost muy buen preparado, tenemos unos microorganismos que son benéficos para su suelo. ¿Qué más queremos nosotros? Un suelo bien poroso. Un suelo que huele delicioso, no huele mal. Y un suelo que me permita desarrollar. Estas plantas son de tilotus matila, por ejemplo, acá. Y miren este desarrollo radicular. ¿Cómo lo logra usted? A través de una muy buena porosidad. Las raíces se desarrollan y se expresan muy bien a lo largo del perfil del suelo. ¿Con esto qué tenemos? Les invito acá a conocer un producto que muy seguramente ustedes lo han visto. Se llama Stock. Si ustedes miran este Stock, miren. ¿Sí? Tiene más de 600 centímetros. Es un Stock que tiene seis semanas y media después del trasplante. Y es un Stock al que no se le ha aplicado ningún acondicionador como ácido gibberelico. ¿Cómo hemos alcanzado esta longitud? Uno, con labores culturales, buena fertilización. Y arrancamos con una muy buena porosidad del suelo. Arrancamos no enterrando el cuello de las plantas para evitar que enfermedades como fusario, un ataque en el cuello, sigamos la supervivencia es alta. ¿Sí? Muy buena circulación de aire y muy buen cuidado. Entonces, los invitamos a seguir un modelo práctico, sencillo, pero con mucha dedicación. Muchas gracias. 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 Gracias.